Hola cinastas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ode Villalobos y el día de hoy les traigo los últimos estrenos de Netflix. Así que esta última semana de marzo y por supuesto de vacaciones, no tiene ningún pretexto para disfrutar de una buena peli, serie o documental. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con los estrenos? ¿Qué les parece si comenzamos con los estrenos? Y bueno, esta historia nos cuenta tres amigos que están a punto de conseguir su financiamiento para producir su primer videojuego. Cuando de repente su benefactor es secuestrado por terroristas, pues en busca de un rescate millonario. Y sí, lo sé, suena un poco raro y hasta un poco chafa, pero créanme que pasarán un buen rato con esta cinta. También hay estrenos de algunas series que han sido muy esperadas por muchos. Como por ejemplo, una serie de eventos desafortunados temporada 2, la cual se estrena este viernes 30 de marzo. Y es que esta serie, pues nos sigue contando las desgracias de los hermanos Baudelaire, que es Violet, Klaus y Sonny. Cuyo malvado tutor, el Conde Olaf, no se detendrá ante nada para adueñarse de su herencia. Haciéndoles pasar una serie de eventos totalmente desafortunados. Klaus y Sonny. ¿Dónde conseguiste eso? Hay un secreto. Si eres parte de un misterio, nunca serás libre hasta que descubrimos lo que es. Tenemos ojos en todo el mundo y siempre estamos viendo. Aya. Esta temporada Netflix añade a su cartelera la serie documental Rapture, temporada 1, la cual revela el impacto del hip hop en la cultura, por supuesto, a través de una colección de artistas impresionantes que alcanzaron fama mundial. Esta es una serie documental original de Netflix y bueno, esta también la puedes disfrutar este viernes 30 de marzo. Hey, 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 hey. Tengo que estar humilde. Si me preguntas quién es Davey, yo diría que soy un cunador. Old school, new school, no school rules. Todavía me parece como un sueño todos los días. No te vas a dronar en poder, lo usas para ayudar a otros. Uno de los grandes estrenos de este mes en la plataforma de Netflix es La Habitación, protagonizada por Britt Larson, una joven que, bueno, es secuestrada, violada y confinada en una habitación donde, pues, da luz a un niño, ¿no? Entonces, cinco años después, el día del cumpleaños de su hijo, toma la decisión de planear su fuga. Una película que es totalmente intensa, pero que no te puedes perder y su estreno de Netflix es hoy, 24 de marzo. Si te gusta el stand-up, este mes Netflix nos trae a Sofía Niño de Rivera, que nos presenta su espacio de stand-up titulado Selección Natural. Sofía es la primer stand-upera que se presenta en el Editorio Nacional y, bueno, ya saben, habla de las relaciones personales, de la selección natural y otros tantos temas que te harán pasar un buen rato de risas. Y este lo podrás disfrutar a partir del 30 de marzo. Pónganse condón, porque ya somos un chingo. Y el ser humano se reproduce como si tuviera algo bueno que ofrecerle al mundo. Somos la raza más pendeja sobre la Tierra. Ejemplo perfecto de cómo somos tan pendejos, todos los letreros de precaución, porque detrás de cada letrero hubo un pendejo. O sea, en las gasolinerías, por ejemplo, prohibido fumar quién fue el pendejo. Y bueno, Cineastas, estas son las películas, documentales y series con las que Netflix cierra el mes de marzo. Esperamos que en abril nos sorprenda con su nuevo contenido. Así que esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. También recuerden que Cineastas MX es el lugar para los que aman y hacen el cine. Los veo el próximo fin y les mando besos.